Hijita, olvídate del guachimán. Ahora solo preocúpate por Mariano, tu futuro esposo. Félix, el Félix me organizó una fiesta. Pero... Té, el Félix se gastó toda su plata en hacerte el mejor quinceañero de tu vida. Lo siento, doña Nelly, pero tengo que hablar. ¡Cállate, abogado! ¡Caramba! Nosotros no sabíamos que Mariano te había organizado una fiesta y fuimos donde Félix. Bueno, estábamos ahí, después comimos y luego tú llamaste y fuimos a verte. ¡Pobre Félix! Tía, él te quiere mucho. ¡Se bajó el Félix! ¡Viene al restaurante, el combate y todo! Bueno, tía, pero si quieres también lo puedes tener de repuesto. ¡Ya, silencio, ya! ¡Ya, por favor, no sigan! ¡La van a hacer dudar! Buenas, traje chicharrones para el desayuno. ¿Y esa cara? ¿Qué pasa? Teresa, 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 María Anita. ¡Ay, no! ¡Mija! ¡Aguelada! ¡Cállelo, papá, cállelo! ¡Opá! ¡No, no, no! ¡Aguelada! Muy bien. Esta soga es todo lo que necesito. ¡Félix, no lo hagas! Tengo que hacerlo, Teresa, es la única forma. No, mira, respira profundo, Félix. Podemos conversar, podemos comunicarnos, Félix. Ya, está bien, vamos a conversar, pero primero voy donde padre. ¡Eso, confiésate, pero no te mates! No voy a confesarme. ¿Y te vas a matar? Menos. Félix, sé que ayer me hiciste mi fiesta de 15 años. Ah, sí, eso. Todo salió muy bacán. Lástima que igualtó la invitada principal. Yo volví con el Marianito. Pero ¿cómo que el guachimán le hizo una fiesta? Nosotros no queríamos, pero él insistió, insistió y... Ay, Anneli, no sea así, si todos nos alegramos cuando supimos que Félix nos había salvado el día. Bueno, sí, porque todo estaba saliendo tan mal que la tía Depre estaba Tere. No, 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 la Tere estaba Depre. ¿Pero con qué derecho ese individuo venía acá? Usted me va a disculpar, señor Ben Davis, pero mi hermana estaba muy deprimida con usted, se separaron. Y si el lechero o el guachimán le hacen una fiesta, bienvenido sea. El luchito tiene razón. Los agasajos del Félix contaron con nuestra alegría y beneplácito. Está bien, está bien, pero... Teresita, ¿qué piensa? Se acaba de enterar. Por eso salió corriendo. Sufre, Ben Davis, sufre. No, 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 no te preocupes, Marianito. La tía se queda contigo. Se va con el guachimán sobre mi cadáver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se caen todos! ¡Que sea lo que el ave me quiera! ¡He dicho! Es que... Yo sí lo quiero, Félix. No es solamente por lo que me da, sino por lo que me hace sentir. Soy una reina para él. Para mí también. Pero no es lo mismo. Yo te quiero, Félix. Pero no es igual. Nosotros vivimos cosas muy bonitas. Pero ya fue. Sí. Bueno, vivimos cosas bien bacanes. Sí, esta caseta hablará nomás. Pero no habla. Lo siento, Félix. Pero ahora yo soy feliz al lado de otra persona. Ya, vuelta. ¿Vas a estar bien? Sí. Yo soy el guachimán de las lomas. Perdóname, Félix. Yo no quise hacerte gastar tanta plata. No, eso no es problema. Ahora yo pienso poner un puesto bien bacán con lo que ha sobrado, que es casi todo, y venderlo, ¿no? Mira, que tengo bastantes vanes, tacachos, cecina, esto está lleno de aguajina. Félix. Yo no quiero que estés triste. Tranquílate. Yo soy de la selva. Soy un espíritu alegre. Mira. Qué bueno. Qué bueno que podamos ser amigos. firemería, qué bueno que podamos ser amigos. Yo soy un espíritu alegre. Hola. Hola. Lo what we were Hola.